A mí me da ganas de poner en protesta 10 a todos mis alumnos y quien quiera asistir que asista y el que no quiera asistir que no asista ya tiene su 10, es una manera de protestar, el que quiere aprender va a venir y no nos va a ocasionar problemas y el que no quiera venir tiene su 10 y que se vaya. Y allá afuera se va a enfrentar a otras cosas. Yo soy desfrazada, yo para contárselos, pero opero malosos, opero federales, opero oficiales del ejército. Tengo los teléfonos de muchos de ellos. Me dije, bueno, no hay que meternos en problemas, no hay que portar a los pasados. Porque yo le doy un teléfono y voy a poder contestar. ¿Sabes que yo también tengo malosos y se los voy a mandar a esos muchachos que quieren pasar? Lo grave de todo esto es que todo parte de una amenaza que el señor director sufrió. Esta amenaza lo lleva a él a llamar a los maestros porque lo están hostigando, que si no pasan todos los alumnos van a tener problemas de carácter. Bueno, pues de violencia, donde le dejan incluso una bala, donde le dicen que dónde quieren que se las pongan a los maestros. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un alumno reprobado? ¿Esperar a que vaya a balacernos la casa? ¿Esperar a que seamos atacados, a que seamos agredidos de esa manera? ¿O bien, verdaderamente, hasta dónde debemos esperar nosotros la agresión de estas gentes para sacar adelante a los jóvenes que no vienen a trabajar, que no cumplen con sus cátedras?